En este vídeo vamos a realizar una caja pokeball Y para ello vamos a necesitar 3 planchas de foamy, una pistola de silicona caliente, un bolígrafo o un lápiz, unas tijeras, una regla, una pelotita de plástico y una plancha Este tipo de bolas las podéis encontrar en las máquinas expendedoras, son de las que vienen con regalitos para los niños por dentro Vamos a tomar la parte superior de nuestra bola y la plancha en color rojo y vamos a coger la medida Le vamos a dar alrededor de 2 centímetros de más, mejor que sobre a que falte Una vez que lo tengamos medido simplemente lo marcamos Y ya pasaríamos a recortar Cuando ya tengamos nuestro cuadradito recortado, cogeremos un folio o una hoja de cuaderno y vamos a poner nuestra planchita de foamy encima Cogeremos otro folio o otra hoja de cuaderno y vamos a ponerla encima del foamy Y empezaremos a planchar, de esta manera conseguiremos darle calor a nuestra goma eva y no quemarla Tenéis que poner la plancha que no tenga vapor Una vez que esté caliente, cogemos la bola y vamos estirando hacia abajo hasta que vaya cogiendo la forma de nuestra pelota Sujetamos bien con las manos unos segundos y cuando esté fría, como veis, ha cogido completamente la forma de nuestra bola Quitamos la parte superior y vamos a ir pegando con silicona caliente Vamos a ir dando unos puntos de silicona Apretamos bien con los dedos, presionamos Y seguimos pegando Lo iremos haciendo de poco a poco, ya que la silicona caliente seca muy rápido Vamos presionando y pegando todo alrededor Y una vez que lo tengamos así, ya pasaríamos a recortar el sobrante Y vamos a hacer lo mismo con la parte de abajo, lo único que en este caso pegaríamos en este borde Ya le hemos dado la forma con la plancha Y vamos a ir pegando con silicona caliente Como ya os he dicho antes, lo haremos de poco a poco Y vamos a tomar la circunferencia de la parte superior Una vez que la tengamos lista, lo vamos a marcar en goma eva negra Vamos a hacer una especie de reloj, así que yo me he servido de esta tapa para hacer la esfera Y le vamos a dar el ancho y el largo Yo de ancho le he dado más o menos unos dos centímetros y medio Cuando ya lo tengamos todo marcado, recortamos y nos quedaría más o menos así Como veis, como la forma de un reloj Y ya simplemente pasaríamos a pegarlo en la parte de abajo Lo vamos a poner que quede más o menos centrado Que tape la parte de abajo y la de arriba Os podéis ayudar poniendo la tapa Vamos poniendo silicona caliente y vamos presionando con los dedos Y ya tendríamos casi lista nuestra pokeball Ya solamente nos faltaría añadirle el detallito del centro Que son dos esferas blancas más pequeñas Podéis ayudaros de lo que tengáis en casa Simplemente hacer una más grande y otra más chiquitita Pegáis esta encima Y una vez que estén bien pegadas La vamos a pegar a nuestra pelotita Y ya tendríamos terminada y lista nuestra caja pokeball Este sería el resultado final Yo en este caso la he rellenado de caramelos Porque se la voy a regalar a un niño Pero vosotros podéis rellenarlo de lo que queráis Y hacerla en los colores que queráis Espero que os haya gustado esta cajita pokeball No olvidéis comentar y puntuar Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho Os mando un montón de besos Y nos vemos muy muy pronto Chao 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 Gracias por ver el video.